realmente trabaja muy bien, tiene excelentes profesionales que siempre de alguna manera u otra se destacan en los trabajos, en los proyectos que presentan. Los trabajos de investigación. De investigación, fundamentalmente. Llevan mucho tiempo. Claro, que llevan mucho tiempo y que, bueno, presentarlo, me imagino, no debe ser nada fácil también, ahora lo vamos a hablar, y que tiene que ver con un reconocimiento que ha tenido un trabajo seleccionado entre dos países como, por ejemplo, China o Corea, ¿no? Así que de esto vamos a hablar con el doctor Gerardo Sánchez, doctor en biotecnología. Gerardo Sánchez, buenos días, Betty Rodríguez, Patricia Pacini, lo saludan, ¿cómo le va? Buen día, Betty y Patricia, ¿cómo andan por ahí? Bien, muy bien. Bueno, me imagino, Gerardo, ustedes contentos, ¿no? Porque una vez más un trabajo que han presentado ha sido reconocido, ha sido seleccionado entre dos países como, por ejemplo, Corea y China, ¿no? Sí, tal cual. Estamos contentísimos con esa distinción que es una distinción a un estudiante doctorado que está trabajando acá con nosotros. Y la verdad es que nos podemos ver muy contentos que destaquen nuestro trabajo en un congreso internacional donde hay un nivel elevado, entonces nos ayuda a saber un poco en qué lugar estamos posicionados, así que contentísimos por eso. Bueno, ¿y qué trabajo han presentado que tiene que ver con el comportamiento de los durazneros, una inteligencia artificial, dice, para predecir el comportamiento del duraznero? Sí, tal cual. Este congreso se especializa en todo lo que es el estudio del ADN, de commodities, o sea, de cosas de la agricultura, tanto animales como plantas. Y lo que nosotros presentamos fue el trabajo que estábamos haciendo acá en INTA San Pedro con los durazneros que tiene que ver con predecir cómo se van a comportar las diferentes variedades, las variedades que generamos nosotros en el programa, pero también otras, en escenarios climáticos futuros, que son posibles. Bueno, sabemos que hay un cambio climático que es inminente y nos tenemos que preparar porque los durazneros se van a seguir produciendo en nuestra región y tenemos que seleccionar los mejores individuos. Claro. Sí, sí, lo escuchamos. No, y esto lo hacemos a partir de poder modelar cómo se comportan en el presente y utilizan inteligencia artificial, que al final de cuentas son, y estadísticas, podemos predecir cómo lo harían en otros escenarios con niveles de certeza muy altos. Y han logrado ustedes esta certeza, digamos, cómo buscan esto de predecir qué es lo que va a pasar, porque bueno, a ese nosotros nos guiamos por el servicio meteorológico, por ejemplo, va a llover, no va a llover. En el caso de ustedes, para cuidar, para proteger a la fruta, ¿cómo logran esa casi exactamente lo que están buscando? Claro, por un lado tenemos lo que es predicción climática y nosotros lo que hacemos es la predicción de cómo se comportan los durazneros en ese escenario climático. Entonces, a partir de tener un modelo matemático que entiende cómo funciona el cultivo de acuerdo a las temperaturas, a las precipitaciones, a la invadiación, a la acumulación de horas fríos, teniendo esa previsión de qué temperaturas habrá, qué horas fríos habrá y qué lluvia tendrá en un escenario con un horizonte de 20 años, nosotros metiendo ese en nuestro modelo matemático podemos predecir o anticipar cómo los durazneros se van a comportar, cómo cada variedad se comportaría. Porque aquí, bueno, se ha avanzado bastante en el tema del control de heladas, digamos, en época donde, bueno, el durazno está ahí, la fruta está algo desprotegida en caso de que se produzca una helada fuera de tiempo. En esto también han tenido, digamos, un avance en la utilización de mecanismos para no perder la producción, ¿no? Bueno, todos los que somos de acá de San Pedro conocemos bien el problema de la helada porque siempre lo escuchamos, siempre Linta tuvo su servicio de alarma y nosotros lo que intentamos es de la parte genética generar variedades que puedan tolerar mejor estos eventos que se supone que van a ser cada vez más frecuentes. Claro, bueno, ahora tenemos un año de sequía donde no se prevén muchas lluvias y eso también es una variante, ¿no? Para tener en cuenta, bueno, de qué manera se va a realizar un trabajo específico, ¿no? O cómo va a ser la producción sin la lluvia que se necesita. La cual año a año cambia el clima y el cultivo responde de diferentes formas. Poder anticipar cómo va a ocurrir esto, le guarda los genes que tenga, eso es todo importante. ¿Y esto cuándo va a poder empezar a aplicarse, ingeniero? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cuándo se va a poder empezar a aplicar, digamos, este trabajo que ustedes han realizado? Bueno, nosotros ya lo estamos aplicando en variedades que existen hoy, o sea, tanto nuestra generada en el programa como otras 200 variedades que tenemos en la colección de San Pedro y después, de acuerdo a cada variedad, habría que secuenciarla con el método que desarrollamos e incluir esos datos en los algoritmos para poder hacer las predicciones. Claro. Ah, o sea que ya lo están poniendo en práctica, digamos, qué bien. Bueno, ¿y cómo fue reconocido esto, entre otros trabajos? Este es un proyecto que ustedes presentaron a nivel internacional. Cuéntenos un poco el detalle de esto que a ustedes los pone muy bien como institución también, porque de alguna manera se reconoce el trabajo que vienen realizando en equipo. Usted como doctor en biotecnología, otras como genetista, bueno, todo un equipo que termina con una conclusión final, ¿no? Sí, sí, esto, digamos, la pandemia nos dio la posibilidad de que este congreso que se hace todos los años en China, hay dos versiones, hay una que se hace en California y otra que se hace en China, y por la pandemia este año fue virtual, para nosotros ir a China es muy imposible casi, es claro. Difícil. Entonces con Maximiliano Ayay, que es el estudiante de doctorado, que es el primer autor de este trabajo, dijimos, bueno, ¿por qué no nos anotamos? Ya que lo podemos hacer online y participamos en la competencia, a ver cómo nos va. Y, bueno, a partir de todos los trabajos que se presentan, son unos 300, hay una elección de tres trabajos para presentarlo de forma oral, y el nuestro fue uno, uno de estos. Bueno, 300, de 300, que seleccionan tres, y entre ellos el de ustedes, bueno, como el de China y Corea, la verdad me imagino ya a partir de ahí una alegría enorme, ¿no? La verdad que sí, sí, estamos muy contentos. Claro, y hubo algún premio, digamos, es decir, de dinero o algo, que siempre viene bien, en este caso, lo único que se reconocieron, digamos, la inscripción al Congreso, devolvieron el dinero a la inscripción, pero tres años antes, otro trabajo nuestro también, logró un reconocimiento en el Congreso de San Diego, y en ese caso, me otorgaron una beca para poder asistir ya presencial. Claro, ah, qué bueno, claro. Bueno, es algo, ¿no? Y sí, sin duda, para ustedes participar de este tipo de eventos debe ser muy importante, poder intercambiar, poder ver también el trabajo de otras instituciones, debe ser sumamente importante. Es muy importante y, bueno, estamos un poco lejos de donde se hacen estas cosas. Así que, bueno. Gerardo, ¿y quiénes más participaron de este trabajo? Para que la gente los conozca, digamos, sepa. Sí, es Maximiliano Bayal, que él es biólogo molecular y está haciendo el doctorado con nosotros acá en San Pedro, en San Pedro. Julián Chirino, que es ingeniero agrónomo, también está haciendo el doctorado. Gabriel Valentini, integrador de Inter San Pedro, con una trayectoria enorme, digamos. Y en el grupo también está Florencia Soria, que ella es de San Juan, es genetista, y también está haciendo el doctorado acá. O sea que, bueno, varias personas estuvieron... ¿Y cuánto tiempo les demandó, bueno, llegar a este trabajo? Bueno, nosotros en la parte de... Tenemos mucho trabajo en la parte genética, en la parte de inteligencia artificial, realmente hace muy poquito que estamos trabajando, unos 6, 7 meses. Así que hasta nos sorprendió un poco que lograr esto en tan poco tiempo, porque la verdad es que hace muy poco que estamos incursionando en este tema apasionante y que realmente está en todos lados. Claro, y además es, digamos, el tema de los profesionales también, ¿no? Que los profesionales que estén en esta área muy específica, que incluso tiene una carrera universitaria y me parece que es para donde vamos, ¿no? Me parece que tiene que ver no solamente en esta parte en la que se ha elegido hacer este trabajo, sino en muchas áreas. Digo, la tecnología, la inteligencia artificial, digamos, es el presente y futuro. Sí, nosotros pudimos potenciar a todo este grupo a partir de todos estos chicos que se incorporaron, que son brillantes todos. Y bueno, para nosotros también nos ponen muy contentos, como decía recién Patricia, un poco, ¿no? Esto de estudiar para algo y después poder volcar todo ese conocimiento y además de investigación e ir superándose todo el tiempo en cuanto a los conocimientos, Gerardo, porque es eso un poco todo esto, ¿no? Y aportar y generar cosas que van a quedar en el tiempo, parece que es una, para ustedes por ahí en la historia como profesional, es realmente interesante, ¿no? Sí, sí, nosotros vemos el premio como algo anecdótico, nos gusta mucho, pero la verdad es que lo que más nos interesa es poder aplicar todas estas cosas. Exacto, claro. Realmente que esto ocurre a desarrollos que nos sirvan a todos. Claro, exactamente. Exactamente, exactamente. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por habernos atendido, ¿eh? A ustedes. Y felicitaciones. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, que tengan buen día. Igualmente, igualmente. Bueno, ahí estamos hablando con Gerardo Sánchez, doctor en biotecnología del INTA San Pedro. No, yo le dije ingeniero. Claro, sí. Dice que uno dice INTA y lo relaciona a todos. Claro, por eso le preguntaba, cuando hablamos, le digo, Gerardo, sos ingeniero, sos genetista, sos doctor en biotecnología. Doctorado, doctor en biotecnología. Pero antes no fui ingeniero. No, no, doctor. Claro, sí. Con la ingeniería y después... Que además, claro, el doctorado le demanda un poco más de estudio, ¿no? Y fíjate vos que él hablaba de varios doctores, o sea, la mayoría de los que estuvieron interviniendo en este proyecto son todos doctores en genética, en biotecnología, y no recuerdo que otras personas más que estuvieron participando. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que el INTA permanentemente está generando este tipo de reconocimientos en cuanto a los trabajos que presentan. Claro, y varios trabajos que incluso se forman simultáneamente. Simultáneamente, claro, y que después tienen un desarrollo a nivel nacional, que lo tienen en cuenta. Estamos con el cannabis medicinal también, que eso lleva un tiempo para poder desarrollarlo. Sí, la verdad que es para destacar. Por eso me parece bueno también poner al aire este tipo de noticias, de información, para que la gente tome conocimiento también. Que no salen los diarios. Que no salen nada. Y que son muy buenas noticias. Y que son noticias. Que son noticias. Que son noticias muy importantes. Bueno, avanzamos y lo que no avanzamos acá con los... Y que son noticias.